13 años menos, 19, primero en Canasí, ¿no? Ah, ¿no fue en la rotilla? No, 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 la idea de la primera era en Canasí, poner unas boyas, porque en Canasí tú tienes que cruzar un río. Es como una islita, donde todos los frikis, hippies van, ¿entiendes? Toda la comunidad esta media que loca. Tienen que ir un día de su vida, tienen que ir, es como un ritual. Y entonces la idea era poner boyas por el río, pasar un cable y ir hasta la playita y ahí hacer la cosa. Hasta que Michel dijo, no, mira, yo tengo un lugar donde vive un chamaco que tiene electricidad, tiene todos los amigos de una familia que vive ahí que son sus amigos, ¿no? Mira, un rotillo original, ahí en Santa Cruz del Norte. Y ahí empezamos a hacer la cosa, ¿entiendes? Empezamos a hacer, ya, todo salía del dinero nosotros, del bolsillo, del alquiler de las cosas, pero empezamos con un bafle, un estrodo y una luz negra. No nos veía, no se veía más nada. Un bombillo para ver la música y ya. No nos veía, Manuel.